A pesar de todo el escándalo por el problema del diésel, mi amor por este auto no ha sido dañado. Volkswagen Golf R 2016. Competencia perfecta para el RS3 y para el BMW 235i. Una de las cosas que más me gusta de este auto es su reacción en el rodaje. Cuando tomo las curvas, el movimiento constante es increíble. Lo que le llaman el bucket list, la lista del cubo, la lista de cosas que uno quiere hacer antes de morirse. Bueno, yo creo que si yo tengo una lista de 10 autos que me gustaría manejar antes de morirme, definitivamente este es uno de ellos. Este tiene casi 300 caballos de fuerza y muchos comentarios positivos detrás de él. El diseño en general no es muy llamativo. Se ha mantenido así por años, pero a pesar de no ser llamativo, tiene algo, tiene algo que gusta, tiene algo que se mantiene. Yo no quiero que lo cambie. El R no es todo lo que yo esperaba que fuera, pero esto es un GTI mejorado. Es un GTI muy mejorado. Hay un kit que venden que logra ponerle 450 caballos de fuerza. Ese kit hay que comprarlo por fuera, hay que instalárselo, pero se imaginan este auto con 450 caballos de fuerza. Sería una cosa fenomenal, muy bueno, porque ya de por sí, a mí me encanta el auto. Y vamos a hablar de verdad, este auto no es muy atractivo para ponerse a mirarlo, pero la calidad suprema. Este auto creó la revolución de los hatchbacks tiene 16 válvulas. Y suena, déjame ver si yo puedo, como estoy en un parqueo aquí fuera, suena... Suena fenomenal. Pesa menos, te responde mejor, te habla. Como el Gol tiene ese loop tan particular, siempre ha existido la duda con él. ¿Es rápido o no es rápido? Bueno, yo les puedo decir que es muy rápido. Suena como ningún otro auto de esta. Tiene cuatro salidas. Aquí delante tengo tres series, race, individual y normal. Yo lo tengo en race, porque es una locura como suena con el modo race. Y lo que más me gusta es que cuando yo lo pongo en el modo race, no se vuelve una momia, porque tiene un chasis tan maravilloso que no es duro. Y se puede mantener el control perfectamente sin volverse un carro súper firme. Esto se llama Dynamic Chassis Control. Cuando suena revoluciones así a 3000, es increíble, vale la pena arriesgar una multa y todo. Luces de Beats & On, un poquito de LED. Si nos fijamos bien aquí adentro, estos son entradas de aire, para enfriar todos esos frenos que están ahí, porque esto es para enfriar el radiador. Pero estas entradas aquí, estas entradas, ahí se pueden ver muy bien, son para enfriar los frenos. Por ahí entra aire y están totalmente abiertas y son muy grandes. Detalle importante, R, eso está por todas partes del auto. El logo impresionante de Volkswagen. Bueno, aquí tengo dos locos, aquí tengo dos locos que están quemando goma. Interesante, un par de locos aquí quemando goma. Eso ahora viene la policía, a ver si no me mandan a salir de aquí. Bueno, vamos a seguir. El look de frente es impresionante. El look tiene personalidad. Hay pocas líneas, hay dos líneas que son muy distintivas aquí en el capó. Estamos hablando de esta línea. Súper distintiva en el capó. Ok. Y por supuesto, una del otro lado también. Se marca muy bien. No hay más nada aquí en el capó. Un poquito de cromo que hemos tenido aquí. Y la vista desde abajo. Un frente muy bonito. Y como el ruido de los cuatro escapes se mete tan perfectamente en la cabina, te da la sensación de que vas a explotar. Pero yo les quiero decir algo. El ruido no es 100% auténtico, eh. No me molesta en este carro. En otro carro lo odio por la transmisión CVT o lo que sea. En este no me molesta. Para mí personalmente, es el mejor autodeportivo que he manejado este año y me da un gran placer decirlo. DSG. Direct Chief Gearbox. Es el tipo de transmisión que tenemos aquí. Yo les voy a explicar ahora cómo funciona. Es una transmisión electrónica de doble cloche y los cambios son manuales. Tiene un diseño que se llama Trash Pail. Pero no tiene un cloche convencional. No tiene el pedal. Es un cloche completamente automático. Este sistema fue inventado por Porsche en los años 80 para autos de carrera. El asiento se siente muy cómodo. Es bajito. En algunos autos no me gusta que sea bajito. En este no me molesta que sea bajito. El volante tiene aquí abajo este fondo plano. Ya yo ni sé por qué se lo ponen. Porque ahora esto se lo ponen a cualquier auto ya. Es una cosa más bien de moda. Este R es un auto muy rápido. 292 caballos de fuerza. Un torque de 290. 2.0. Turbo cargado. Cuatro tubos de escape que no son nada excesivos. Lo que me encanta porque me parece que es un Ferrari. Este es un Ferrari en miniatura. Aquí tenemos para agarrar, para morder el pavimento este, para que no resbale nada, para meterse así completo en él. Ford Motion. Tracción a las cuatro ruedas. Aquí lo dice Ford Motion. Eso hace que se muerde el pavimento, que se pegue al pavimento. Por el lado es un hatchback. Y yo diría que es uno de los hatchbacks más famosos del mundo. Esta es la séptima generación. Ruedas, 18 pulgadas de aluminio. Frenos de disco ventilados delante y detrás. Y miren el tamaño que tienen porque esto hay que pararlo con algo. Por aquí debajo, un pequeño spoiler que tiene. Un captador de luz que casi ni se ve. Bueno, en esta posición se puede ver un poquito bien. Muy delicado. No han puesto ningún cromo por aquí. Han mantenido igual que otros autos negros el pilar B para que parezca desde lejos, que es un cristal más grande de lo que es. Aquí tenemos otra vez para doblar las luces. Y en la parte de abajo no hay nada aquí. R. Ellos quieren mantener muy bien el símbolo de la R, el símbolo para que todo el mundo sepa lo que es esto. Si lo miro desde aquí, tengo esta línea que va desde la puerta de atrás y sigue, 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 sigue rodando. Y ahí desaparece. Igual que en otros autos, aquí en la rueda estamos manteniendo esto, ok, para que desde lejos parezca que la rueda en sí es más grande de lo que es. Esto lo hemos visto ya en otros autos. La antena, suelita de tiburón, muy bien colocada ahí arriba. A mí me encanta cuando tengo la oportunidad de manejar un auto como este. Lo que pasa es que no estoy en el lugar correcto para probarlo. No ando en una carretera donde no haya nadie. Estoy aquí en un parqueo que me estoy metiendo aquí prácticamente sin permiso. Pero como está medio vacío, yo no, siempre estoy mirando a la policía. Quiero pisarlo y quiero sacarle, como digo yo, las tripas. Me gustaría sacarle las tripas, pero bueno, yo estoy haciendo lo que se pueda, ¿no? Para poder lograr hacer este video. Por aquí adentro el diseño es tan bien, como había comentado yo, como por afuera. No es el gran diseño, es una cosa bien sobria, es una cosa bien tranquila. Es una cosa que no tiene muchas curvas, pero no se ve mal porque es la personalidad de este auto en sí. Aquí tenemos un poquito de plástico, ese tipo de plástico piano. La pantalla no es muy buena con el sol, se lo puedo decir desde ahora porque estamos en la sombra y el tipo de pantalla que tengo aquí no es muy buena con el sol. Controles de aire acondicionado, la palanca, aquí lo dice DSG, lo que lo dije de la transmisión. A mí me encanta la transmisión manual. Ahora, esta transmisión es superior, es más perfecta. Con esta transmisión no hay fallo. Con la transmisión manual depende ya de ti, pero yo no soy capaz de meter los cambios tan perfectos como esta transmisión DSG. El volante está pequeño, se siente muy bien, se agarra muy bien. Los controles ya, como todos los autos aquí, los tengo en el medio. El loguito, la R aquí que se mantiene muy bien. Los pedales metálicos, o sea, se ven muy bonitos porque hacen resaltar. Le dan ese poquito de look deportivo que este carro ya de por sí necesita tener. Por aquí detrás es uno de los lugares más bonitos que tiene este auto y les voy a explicar por qué. Por esto, aquí tengo cuatro salidas de aire que no son necesarias, no son necesarias, pero, y digo que no son necesarias porque estamos hablando de un auto como este, pero se parece un Ferrari, espectacular. Otra vez mantienen la R, focos con un poquito de LED atrás, que se mantiene muy bien. El logo grande en el centro, un pequeño spoiler aquí atrás, que se ve también muy bien. Vemos las luces, un poquito de integrada hacia el lado. Aquí, en el logo, lo levantamos y es donde se puede abrir y cerrar. El look por detrás nunca va a parecer lo que este carro es capaz de hacer, pero como es tan bajito y es ancho, eso le da un poco de estabilidad en las curvas, de estabilidad en la velocidad, de estabilidad en todo. No tengo un sonroof, aquí no me molesta no tener un sonroof, no lo necesito, más que nada porque, no sé, no lo necesito. No tengo controles aquí para entrar, para salir, las luces, como todos los autos en general. Este auto me gusta mucho, yo se lo recomiendo grandemente. El que se lo puede comprar, no es un auto barato, pero vale la pena comprárselo. Y el que tenga plata y se lo pueda comprar, y en el aftermarket, en el mercado negro, en el mercado de afuera, buscar ese kit que le logra poner 450 caballos de fuerza, imagínense qué sería este auto. Si así ya como es, es una locura, dime tú, ¿cómo sería de otra forma? Bueno, ya lo saben, yo soy Alvásquez, si han visto el video hasta este momento y no están suscritos, es el mejor momento para hacerlo. Si saben de amigos que no están suscritos y les gustan los autos, si les gustan los aviones, si les gustan los drones, si les gustan las cámaras, si les gusta saber lo que estoy usando, si les gusta saber de los relojes automáticos que dejo todos los audio que tengo, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!